Bien, volvemos aquí y ya estamos en nuestro living con el enorme placer y la alegría de tener con nosotros a Coqui Ramírez. Bienvenida a Coqui, acá se veis. Ay, qué lindo, el segundo programa. Segundo programa. No, no, pará, mira, C. Con el acento cordobés. La C de verano, C de Coqui. La C de Coqui, ah, bien, bien. Bien, bien, de Córdoba, con el acento cordobés. Bien, estamos acá en familia, perfecto. Así que arrancamos con la C de Córdoba a Plina. ¿Cómo te trae el verano? ¿Te veo bien? ¿Con un vestidito? Así como me pente. No, la verdad que estoy muy contenta de otro año más apostar a mi Córdoba querida. Obviamente, Carlos Paz se ha convertido ya, bueno, en la plaza turística indiscutible del verano. No solo creo que en Córdoba, sino en Argentina. Y la verdad que siendo cordobesa no puedo irme a otra plaza que no sea Córdoba. Así que, bueno, tomé la decisión de no formar parte de ningún elenco y sí dedicarme a pleno a la música. Por lo pronto, una vez a la semana. Porque puede que se agreguen días o funciones en el mismo día, todos los lunes. Y la verdad que, bueno, en un lugar donde ya habíamos intentado este año, en Semana Santa, y la verdad que funcionó muy bien con todo lo que es el turismo nacional, que es Luisa, que ha sido remodelado, ha sido convertido en un teatro concert, donde la gente puede tomar, comer. Hemos pensado en una entrada, digamos, accesible, para que además haya un menú especial, donde la gente por prácticamente 400 pesos come, toma, paga la entrada para el show, todo incluido. Entonces, la verdad que nos pareció súper buena la idea, nos fue bárbaro. Y aparte de un lugar, como decías vos, se llama íntimo, un lugar donde tenés un contacto directo. Es como una mini trastienda para el que conoce Buenos Aires, la trastienda que es un lugar tan tradicional en Buenos Aires, donde la gente está en su mesa, puede tomar agua y disfrutar del espectáculo, como de otra manera, desde otro lugar, digamos. ¿Y capacidad para cuántas personas tiene? Para 180 personas. Bárbaro, sí. Es súper, bueno, coquíntima se llama el espectáculo, así que pensamos que fue como el lugar ideal. Han armado un escenario nuevo, han ampliado el lugar, hay un entrepiso con un VIP, escenario, telón. La verdad que está muy bueno. ¿Y en qué horario, coqui? Conseguí arañitas y cosas para decorar, me encanta, que la gente se sienta como que está en un teatro de verdad y puede tomar algo. Podemos ir el lunes, ¿no? Podemos ir a ver. Por supuesto, debuta ahora este lunes 9 de enero. ¿A qué hora? El lunes 9 de enero a las 22. Perfecto. Van a ingresar y piden lo que quieren y a los 20, 30 minutos arranca el show. ¿Y el repertorio tuyo? ¿Temas propios? Tengo tantas cosas para cantar. O sea que puedes seguir variando. Me dijeron, ¿el show dura una hora? No, el show va a durar mucho más. Porque no puedo, me gusta tanto lo que hago, me gusta tanto cantar, que yo en ese momento, para mí el tiempo no pasa y de repente me hacen 6 y me dicen, vas una hora. Y yo, ¿qué? Pero si me falta la mitad del show. Claro. Entonces, y me empiezo, ¿y qué quieren escuchar? Porque como que el público se va renovando y, viste, todos los lunes creo que se va a producir algo diferente. Nos pasó, de hecho, en Semana Santa. Siempre el público es diferente y me pasa en todos los shows. Y te van pidiendo cosas diferentes y un día aparece uno que dice, quiero cantar con vos. Y otro día aparece una que dice, quiero bailar. Nos pasan cosas muy locas. O sea, hay un contacto constante con la gente del show. Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, el espacio tiene una acústica bárbara donde yo puedo escuchar lo que la gente me dice. La verdad que está muy bueno. Me presento, bueno, con mi director musical, Andrés Acuña, de Santiago del Estero. Músico de La Hostia, de hace años ya, del grupo Vinales. Más mi guitarrista Juan Boneto, un chico joven también que la rompe. Los Bonetos son, bueno, un clásico, lo que es guitarra. Y la verdad que, no, no, hoy estuvimos viendo el listado de temas y le digo, ¿cómo vamos a hacer con todo esto? Pero iremos viendo. Un lunes hacemos uno, otro día otro. Claro, tenés la posibilidad de ir variando y además esto, de tener contacto con la gente. Totalmente. De que haya un ida y vuelta en cada show. Es mi especial, es lo que más me gusta. Claro. De hecho, me pasa que en la tele es como que soy un poco más, aunque no parezca, tímida. No se nota. Pero el escenario, la tabla, ahí está el público y yo, esta cosa de improvisar, es como que se vuelve una stand-up. No te viene este show porque lógicamente es nuevo, pero si te viene el Teatro del Lago. ¿Con Alberto Plaza o solo? No, cuando estuviste sola hace dos años atrás. Sí. No, acá es como que cada vez me meto más adentro mío, pero en el buen sentido. No es que estoy más tímida, sino que cada vez salen a la luz más cosas mías que yo tenía como escondidas. Y digo, más allá que acá no estoy con la banda, por una cuestión de espacio físico y de que queríamos transmitir otra cosa, más íntima, justamente. Claro. Pero además vos soledad estar en contacto con la gente, de bajarte del escenario, de hablar con ellos. Termino contando chistes, te juro que es algo mágico. A propósito de esto, está bueno que Karol lo diga, del contacto con la gente. Hubo un momento en el que la popularidad te había sobrepasado. Pero es que yo no sabía de qué se trataba. Claro. Y lo sufriste en un momento, ¿no? Sí, de verdad. Yo, mi familia, no entendía. Fue la época de Tinelli, para poner en el contacto. Claro, la época. Tal cual. De hecho, hubo muchos periodistas que se ofendían y... Porque, claro, yo no sabía cómo manejaba. Estaba jamera, no me decía, pero ¿qué es esto? Y decía, estoy cansada. Y me subía al taxi y me iba. Imagínate que le hacías un periodista y te decían... Te dijeron a Susana Jiménez, ¿quién soy? Y te empezaron a atacar por eso. Está cansada la comida. Claro. Y me decían, vos no podés decir en cámara. Igual, sí, también había como un prejuicio de que hay cosas que en cámara no se dicen. Y yo, la verdad, que desde el día que me hice conocida hasta hoy, no sé qué se puede hacer o no. Yo soy... Auténtica. Yo no puedo evitarlo. Es como que soy tosca y a lo mejor digo cosas que no se deben o... No, pero la verdad lo padecí porque, por más que la gente te daba cariño, era como... Sí, muy invasivo. Claro. Que no entendía nada. Además, ¿hace cuántos años vos que venís cantando en show? Hace 15 años. Claro, y esto fue al cuánto tiempo de... Claro, no entendía yo que... No, no, tremendo salir y que todo el mundo diga tu nombre en la calle. No, no, la verdad que fue durísimo. Y prender la tele y que se inventen cosas. Porque además, cuando sos nuevo en el medio, te buscan un muerto en el placar. Claro. Yo, gracias a Dios, nunca lo tuve, no tengo nada que esconder. Pero digo, fue duro. De repente le ponía en el micrófono a mi familia y que tampoco entendía de qué se trataba. La verdad que fue un proceso muy de adaptarnos. Gracias a Dios, mi familia hoy está como del lado mío y puede ver las cosas diferentes. Y hoy por hoy soy feliz con el cariño de la gente. Me piden fotos. Y yo, sí, sí, sí. En ese momento estaba, pero tipo, ataque de pánico. Claro. No, no, no. Creo que nadie está preparado para algo así. Para una cosa tan de golpe. Fue, pero arrasadora, así. Y, Coqui, recién hablabas de las temporadas de teatro y en algún momento te metiste en elencos. Sí. La viste de otra manera y hoy decidiste, no, bueno, puede haber tenido ofertas, no, pero no. Preferiste hacer lo tuyo. ¿Qué te dejó de bueno, de experiencias, de cosas que te hacen ayudar en tu crecimiento? Este tipo de elencos de los que participaste. Y yo creo que se aprende mucho de todo. Yo a veces creo que me considero bastante inocente en muchos aspectos. Yo soy muy de darme, no, no, soy muy confiada. Y de repente vas aprendiendo a que, digo, por más que compartí una temporada, no todos son tus amigos. Claro. No digo que me haya peleado con alguien. Empezás a aprender que hay gente que tiene otros intereses, que llevan, que traen, que... Entonces, como que decís, pero ¿cómo? Si son como mi familia, estoy todo el día con ellos trabajando y no. Bueno, la que me ha dado siempre trabajo es Nazarena Vélez, que la requiero, Nasa. La verdad que el elenco de los Grimaldi en ese momento fue cuando salí chica del verano del 2013. Y la verdad que fue maravilloso porque me contuvieron, estaba el Tano Rani. Y de repente a veces alguien te mira mal y vos te vas llorando a tu casa y después entendés que es parte de todo el vorágil. Claro, tal cual. No, y vas aprendiendo, digo, cantar también un poco es actuar. Es pararte frente al público sola y decir, Dios, y salir. Entonces, bueno, vas aprendiendo desde otro lugar. Che, acá debería, no sé qué, y no, en grupo es todo un tema. Pero no, la verdad que sí, tengo los mejores recuerdos. Igual que con el Club de los Estafadores el verano pasado. Un grupo todavía, tenemos un chat grupal, nos seguimos escribiendo. Claro, no ha quedado buena relación, digamos, ha sacado amigos. Le digo, chicos, vengan, estoy sola este verano. Diego, Gonzalo, Suárez, Georgina, ¿no? O sea, la verdad que han sido experiencias muy buenas y todo te ayuda a crecer. En todo sentido, en lo personal y en lo laboral. Por eso este verano dije, te van a encantar. Es como que le digo a mi vieja, suena trágico, pero le digo, yo me muero mañana, yo me quiero volver cantando. Claro, es lo suyo. Que de última digan que Coqui se murió, pero hasta ayer estuvo preparando su show. O ayer estaba llorando porque cantó mal, ¿viste? A mí cantar es como que es el eje de mi vida. No puedo enfocarme en otra cosa. Bueno, y suerte que pudiste encontrar este año, digamos, un espacio en Carlos Paz para poder hacerlo. Sí, te digo, todo lo creamos con mi hermana, que es como, bueno, mi manager, la Fer. Y nos vamos abriendo camino, no sé de dónde sacamos fuerza. Porque de verdad te encontrás con muchas puertas cerradas. Claro. Es difícil este ambiente. No lo digo por Carlos Paz, digo en general. Y en Carlos Paz fue una decisión nuestra. Dijimos, hago, sí. Y bueno, y si tengo que vender el auto, lo vendo. Pero yo quiero tener mi show, quiero... Este año estamos en coproducción con Miguel Pardo, donde, digamos, él tomó Luisa, todo lo que es la parte artística. Y además de mí, de Joy, además de Coquia, hay varios espectáculos. Pero la verdad que sí, ¿no? Le ponemos mucha pasión con mi hermana. A veces hasta el punto de no disfrutarlo, te lo juro. Súper exigente. Dije, basta. Este verano tengo que disfrutarlo, que los lunes sea una fiesta. Mi mamá me está cociendo el vestuario para el lunes. Claro, es a pulmón y en familia todo. Es más, a ver, tengo Cozano que me da unos vestidos increíbles que de hecho en el estreno lo voy a usar, pero se disfruta de otra manera. Este tiene un sabor. Darle lugar a los tuyos ahí. Sí, me encanta. Y aparte los lunes me van a poder venir a ver colegas, qué sé yo. Lo voy a invitar a Flavio, a actores, qué sé yo. Que vengan a escucharme cantar. No, divino. Pero bueno, también es algo, es parte de tu carrera, lo que has venido haciendo durante muchos años, porque está bien, fue ese boom, pero también fueron muchos años de trabajar lo pulmón. Sí, y lo difícil es sostenerse después de algo tan fuerte, como hablábamos recién. Este chico me mira, se me ríe. No, porque me acuerdo, nos conocemos hace muchos años y me acuerdo de las primeras notas que hicimos en temporada con Mario Debali en el Teatro Libertad, por ejemplo. No lo puedo creer. ¿Entendés? Bueno, Mario Debali confió en mí. En medio de eso pasaron muchas cosas. Fue tremendo. Yo viendo tele en mi casa, Tinelli, y de estar al otro día, gracias a la mole, ahí, la verdad que fue, pero, y Marito sí, me acuerdo con, con, imparable, llega para vos. Sí, eso, yo me acuerdo de esa temporada, y es más, en esa temporada, viste cuando empieza el, che, ¿quién es la cantante? Claro. ¿Quién es? Y hoy digo, ¿qué habrán dicho de mí? Y yo parecía que una pluma. Claro. Me cosía yo los vestidos. Pero, la verdad que uno pierde el parámetro, y dice, wow, y cantaba, aunque tú, no ¿Qué te quedó en el mundo show match? Ay. ¿Te quedó? El sueño. Ese fue el mejor regalo que me tocó al día de hoy, pero, tipo, o sea, no lo digo para hacer alarde de la beneficencia ni nada, al día de hoy estoy con los chicos, soy la madrina activa de ellos, digo activa porque tanto yo como mi familia, mi vieja agarra el auto va, los visitamos, los chicos no conocen ni de tiempo ni de compromiso, ellos te ven y todos los días sos su reina, me ven y se vuelven locos. Claro. Y les llevamos de cocina a microondas, las fans súper colaboran, los discos van a beneficio de ellos, lo mucho o poco que se venda va para ellos. Claro, sí el compromiso activo con ellos. Y bueno, los recuerdos del baile, todo eso me gustó. A ver, si hoy volviera sería desde otro lugar y podría disfrutar un poco más. Sí, porque ya tenés otra cabeza, claro. Decía que esto no entiendo nada, estaba tostadito, papita de copetín, no tenía tiempo de almorzar. Y los periodistas enojados porque no hacían nota, yo no entendía nada y no me daba el cuerpo. Bueno, y tu amigo La Mole, ¿sigue abriendo puertas? Bueno, ahora va a estar en el verano también. Me han dicho que está bárbaro en la obra de teatro. Sí, también está en el teatro Sorba, en el teatro Sorba con Jovel. Los voy a ir a ver porque la verdad que me han dicho que La Mole está muy bueno, el monólogo se dice, hace como una especie de monólogo guionado, donde no, en otras tabillas dicen que está bárbaro. Debe cuando hace algo serio. Y no, no sería La Mole, pero quiero ir a verlo porque la verdad que él es eso, él nunca hizo un personaje. Entonces yo en eso me siento identificada con él. Él es La Mole, yo soy La Coqui, no, no somos personajes. Que mucha gente en su momento que veía a Showmatch decía, este es un personaje, no puede ser, no, así es señora. Claro. Bueno, Coqui, recién charlábamos un poco en la previa de, ¿cómo está el corazón de Coqui? Oh, yo sabía, la charla estaba tan linda. Es parte, escúchame, hablaste del cuerpo, de la cabeza, ahora no está del corazón. Voy a tratar de ser sincera, o sea, mentir no miento nunca, pero he decidido enfocarme en el trabajo, porque sufro, porque yo me enamoro, yo soy muy pasional, muy emocional, cuento de hadas, y después me cuentan que no, que cuando sos chica te mienten, no existe el pincel azul. Entonces, te digo la verdad, te lo juro, quiero poner toda la energía en eso, porque es lo único que no me decepciona. A veces, bueno, sí, es un ambiente complicado, donde te cierran la puerta en la cara y pa, pa, pa. Es un desafío personal. Pero te juro que tengo puesta la energía en eso, tengo a mis viejos vivos, mi familia sana, estoy como en otra. Yo estoy segura de que el día que llegue va a ser como menos lo espere, y voy a salir a gritarlo los cuatro vientos, no voy a tener que ocultar, ni, pero la verdad que es esa, te lo juro. Igual me han dicho que tengo ahí varios. ¿Estás muy terrible? ¿Qué sabes, Sandra? No, no sé nada, no sé nada, no se puede decir nada. No, bueno, esa tiene que cuidarse un poco. Sí, sí. Van de rosa, Luisa, van de la camarilla. Bueno, ¿te parece, Caro? Bueno, vamos. ¿Qué sabes? Vamos a un corte, ¿te parece? Para salir de este momento. Para salir de este momento, terrible. La estoy pasando muy bien, no me quiero ir. No, no, pero vamos a un corte y seguís con nosotros. Sí, ya seguimos. Dale, dale, vamos a un cortecito, algo más de ese verano y ya volvemos. Bueno, veíamos allí las notas de Mahatma, por un lado, productor Miguel Pardo, y por otro lado, esta iniciativa que ha tenido tanto Flavio Mendoza como toda la producción, de llamar a una banda de músicos locales para que toquen en vivo, dentro de lo que es semejante show, una oportunidad, Coqui, que muchísimos músicos de Córdoba querrían tener, ¿no es cierto? Sí, además, qué bueno que Flavio le dé la oportunidad a gente con talento, porque obviamente debe hacer un casting y todo, y la verdad que está bueno estando en Córdoba que haya convocado una banda local. Claro, que te llamen gente de, en este caso, es una banda de Carlos Paz, que estén allí tocando. Qué bueno, siempre gente talentosa con Flavio. Tengo que ir a verlos, una deuda pendiente ahí. Es una deuda, bueno, en los próximos días. Sí, sí, sí. Fui hablando de Córdoba, fui a ver a Camilo Inardo, que les mando un beso, porque la verdad que es para recomendar. Un besazo. Me reí, un besazo. ¿Y qué tal el linko de la gente de Córdoba? Que vos te los debés cruzar acá, en Yoso. Claro, me pasa eso, qué bueno que, digo, ellos iban a estar con Carmen, creo. Tenían una propuesta. Y se animaron solos. Digo, no es fácil animarte solos, y de repente verlos en el Teatro del Lago, tan importante. Teatro del Lago que es tremendo. Dije, qué bueno, los van a morir, porque digo, a mí me ha pasado, y me pasa. Apuesto a mí, a mi producto, y ellos han apostado a ellos. Y creo que la gente que tiene coraje es la que triunza. Además, la apuesta de salir de lo que es stand-up en un bar, por lo general, en Córdoba, está bien. Los shows que han hecho durante estos años, siempre con mucha gente, pero bueno, irse a Carlos Paz, al teatro. Y tal vez, bueno, no creo que sea competencia, porque son, digamos, propuestas diferentes, pero de pronto, la gente seguramente tiene esto de ir a los shows más populares, de los artistas más conocidos. Y además creo que la plaza de Carlos Paz, vos seguramente sabés más que yo, empezó con lo que es el humor cordobés. Claro. La gente venía de todo el país en busca del humor cordobés. Claro. Más allá de las obras de Buenos Aires que apuestan a Carlos Paz, me parece que está bueno esto de que la gente del interior, creo que ve a Flavio, pero en algún momento ve alguna obra de humor, porque buscan esto del culiado, del no sé qué, que le mole, o da milo. Bueno, lo que generó, claro. Está bueno eso. El cordobés en el país, ¿no? Que te identifican con eso. Con el humor. Claro, vos cuando vas a hacer gire, además, y dices, ah, yo soy cordobés. Sí, la tonada. Y adoran la tonada, la provincia, y sobre todo cómo se le relaciona a Córdoba también, la mayoría de la gente le relaciona a Córdoba. Con las vacaciones, los festivales y todo, dice usted, bien, de joda, no, hay otros meses que estamos trabajando. Claro, me voy chupando para, no he comido basado. No, no es tonada. Claro, yo amo, la tonada de Córdoba es maravillosa. A veces, bueno, a mí me pasó, estando bailando, que me decían, che, disimuló un poco la tonada, gente de Córdoba. Y digo, no, sí, amo Córdoba. Es mi tonada, claro. Bueno, y también Córdoba, ahora vamos a estar hablando en estos días de los festivales. Sí. Bueno, hay un montón de propuestas. ¿En dónde vas a estar? Yo voy a estar presente el 12 de enero en el festival de Embalse, el mismo día que los Guairas, va a ser una noche mágica. ¿Cómo vienen los Guairas? Jueves 12 de enero. La venta dicen que viene espectacular, es que los Guairas están como bien. Repetime, ¿en dónde? En Embalse. En Embalse. En Embalse, después vamos a estar en el 27 de enero. Ale Cupito empezó con una iniciativa que está muy buena. Donde el circo Merlín se instala, en este caso en Mine Clavero, y lleva siempre una figura invitada. Una figura invitada. Me salió figura. ¿La lleva Carmen? ¿La lleva Carmen? A mí me lleva el 17 de enero, que es martes. Pero está bueno porque la gente, además del circo, digo, se genera como un stand-up con él. Y en mi caso, además, llevo, obviamente, a mi pianista y le canto un poco a la gente. O sea, que es como un pedacito de teatro que le llevan a la gente. Martes 17 de enero, Mine Clavero. Y el 28 de enero voy a estar en el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita. Ahí, a la orilla del río. No, no, soñado. Y lo que me contaste antes, ¿lo podés contar o no? La primicia. ¿Cuál? ¿Quién te invitó a cantar también? Ah, ay, yo creo que sí. ¿Lo podemos decir eso o no? Yo creo que sí. Es que la fan lo sabe. Decilo porque es... Todo empezó porque me lo crucé. Yo hago un homenaje a Peteco Carvajal en mi show donde canto Pájaros en el Aire. Sí. Las manos de mi madre, la mayoría lo conocen con ese nombre. Y me lo crucé en Aeroparque un día que se le había explotado la rueda del avión, ¿me entiendes? O sea, el universo. Nos pusimos guitarrera en Aeroparque. Charla va, viene, pim, pum. Canté con él en Nueva Córdoba, en Las Tejas, en el festival de la... No me acuerdo. ¿De qué era? No me acuerdo. Y de la tradición o algo así. Y bueno, y Peteco Sierra Cosquín. Entonces me tiró ahí. ¿Querés venir? Te invito el domingo 29 de enero. Bueno, entonces no sé, creo que estoy ocupada. Claro, pero... Imagínate lo que es el Sierra de Cosquín. Estaba complicado el tema porque no podíamos ensayar. Él no venía, parece que viene y parece que va a ir a ver mi show incluso. Claro. Así que apenas sepa... Terminaron los planetas y vas a estar en un cierre de Cosquín. Te dejo Carabá. O sea, no lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer. Ya estuve en Cosquín homenajeando al folclore con la Orquesta Filarmónica, pero ahora estar con él me van a temblar las piedras de mi show. Sí, es una situación. Hay muchas propuestas en el interior de festivales, de shows, donde también pueden ver a diferentes artistas. Seguimos cerrando porque hay grillas, cuando sos artista local o es como que dicen, bueno, dale, sí. Y hay otros festivales que no vamos a nombrar que no apoyan a los artistas locales. Y decís, bueno... Bueno, hablamos de eso de cómo te gusta Córdoba y cómo vos apoyás y te interesa todo el tema de Córdoba. ¿Cómo trata a veces Córdoba a los artistas locales? Y hay muchos que a veces les cuesta hacer proyecto en su tierra. Sí. A ver, es difícil hablar del tema porque el cordobés que nos está mirando piensa que uno lo está atacando al público y en realidad no es un tema de público. Es un tema más bien de, bueno, de productores y de organizaciones y de temas políticos. Cuando digo políticos es porque hay comisiones y cosas, ¿no? Y la verdad que nos cuesta. Yo la escucho a mi hermana de los gritos. Y está el apoyo también y la discusión que se les hace a los artistas locales que al fin y al cabo son los que están durante todo el año. No, y además te da pena el hecho de que vos decís, pero si soy de acá y ustedes han sido testigos de que yo he cantado durante muchos años. Empecé en barcitos, empecé... Que de hecho me encanta y si tuviera que volver a hacerlo lo hago, pero digo, es como que a lo mejor viene alguien de afuera y hay una promo tremenda y contratan espectáculos de millones, hablando de cachets, muy alto. Y nosotros, que obviamente en los casos de los festivales uno se adapta porque decís, bueno, y ya no pasa ni por calle ni nada. Es un teléfono que dice no o alguien que dice no y no entendés cómo todos los veranos tenés que ser fuerte y decir, ¿por qué no me dan la oportunidad? Porque además, digo, nosotros cantamos el 12 de enero en el mismo escenario que los Guaira y he armado un show al nivel de los Guaira, ¿me entendés? Digo, con músicos de la hostia donde vamos a sonar súper bien, entonces te da como esa cosa de decir, ¿por qué no te apoyan? Y a algunos que le da como cositas de que, claro, Coqui triunfó en Buenos Aires y ahora, y yo soy la misma negra. Y acá lo estáis, claro. Pero bueno, no sé. De hecho, recién llegaba al canal y saludaba a gente que conoce la época de show de sport y cuando trabajaba al vole. En este canal, el beach vole, y mi mamá sigue jugando al vole. Yo, de verdad que si tuviese que mirar para atrás, estoy feliz, porque de verdad hoy estoy, me lo gané con mucho laburo. No digo que el que no llega a alguna parte, digo, cada uno llega donde uno quiere. Claro. Para algunas personas, siempre aclaro esto, que la fama y el éxito no necesariamente van de la mano. Yo me hice famosa y gracias a eso me conoce todo el país. Pero digo, sentirte exitoso no va en relación a la cantidad de dinero que tengas ni a la fama que tengas. Digo, eso es un mambo con uno mismo, ¿no? Yo hoy soy una mina extremadamente exitosa. Salud, elijo qué comer, subo al escenario, canto lo que se me canta, no me dicen ponete esto, canta esto. Entonces digo, wow, soy una privilegiada. Por eso te digo que el parámetro es muy de uno. Y coqui, la libertad de ahora poder producir el tipo de show que vos querés hacer. Claro, porque a lo mejor con una multinacional o algo no podés hacerlo. O con, claro, un gran productor que realmente... Por ejemplo, en Buenos Aires llenamos, que es un lugar muy tradicional para la gente de Buenos Aires. Y de repente nos dicen, chicas, les damos dos fechas más para este año porque fue una fiesta, fue maravilloso. Y decís, qué bueno. Y eso tiene otro sabor. A lo mejor no es dinero con el que decís, con esto vivo un año. Bueno, no. Pero el placer de hacer lo que te gusta. ¿Viviste la situación de ser famosa? La vivís hoy, pero no con esa vorágine tan fuerte. ¿Has vivido la situación de que a raíz de eso también has tenido dinero en su momento o pudiste juntar unos pesos y demás? ¿Por dónde pasa la... a veces la felicidad pasa por lugares tan distintos, creo, ¿no? Y a veces no se llega a identificar con eso. Ahora, voy, tuviste dinero, tuviste felicidad, familia, además. ¿Qué es lo que vos más ansiás tener a futuro? O lo que vos decís, bueno, mis objetivos pasan por otro lado. Porque ya esas cosas, ya las tuve. Y la verdad que, como lo decís vos, no me llenaron. El otro día tuiteé la previa de Año Nuevo. Quiero más de lo mismo. Porque te juro que tengo todo. Pero de verdad, si me pongo a pensar, tengo todo. Y no soy una mina con fantasías lejanas y que el día que yo tengo un barco, soy cero. Soy hartante porque sí, voy planificando un futuro y quiero... Pero bueno, sí, el otro día vi un video, subí a internet, a Twitter, y le digo a mis viejos, lo veo a Andrea Bocelli y veo esos escenarios. Y digo, sueño con ser invitada y entrar con un cosano y cantar con Bocelli, Juan Luis Guerra, con tantos artistas. Ahora, pero si hoy veo lo que tengo, no, ni siquiera aspiro a tener más dinero. Porque yo vivo al día y todo lo que tuve lo invertí en la casa que hoy tengo. O sea, para mí estar en mi casa y saber que es mía, con mi sacrificio y el de mis viejos, no quiero más. Mi auto que tiene un par de bollitos, digo, ya está, ya algún día lo cambiaré. Pero yo ando feliz por la vida, no me gusta aparente. Claro, no te hace feliz, no va por ahí, no va por ese lado, va por otro lado. Ahora, yo el lunes, te lo digo, ¿verdad? Subo al escenario y... ¡Ah! Ese es mi lugar, ¿no? No, no, me fascina cantar. No, y además, Coqui, esto de haber llegado a lo que por muchos puede ser el tope, que tal vez es llegar a un medio nacional, a un programa diario, y en realidad te encontrás con que eso no es el tope, sino que hay mucho más por hacer y que tal vez... Pero, ¿viste cuando le preguntaron a Darín, que el tipo dijo que es Hollywood, que le preguntó a Fantina y por qué no fuiste? Dice, tengo ducha caliente. Y es como que muchos nos sentimos muy identificados con lo que dijo, porque es como que te dicen, bueno, ahora tenés que triunfar en no sé dónde. Sí, pero lo que hago, lo hago con amor, con pasión. Las cosas van llegando solas y se acomodan solas. Y tampoco es que mi sueño es cantar en, no sé, en el Madison Square Garden. Ojalá me inviten a cantar, pero no es que... Digo, creo que eso llega con trabajo. Y también está esa gente que está bueno aclarar, sobre todo para las fans y la gente normal que está en su casa viendo. No es que todo también llegue de casualidad, pero digo, yo trabajo, el éxito te tiene que agarrar trabajando. No es, listo, me dicen famosa y... Fíjate que chicas que no saben cómo sostenerlo después, porque no saben qué hacer o se desnudan, qué sé yo. Bueno, por lo pronto, hoy la felicidad y el éxito están en Luisa. Sí, las lunes, las lunes a las 22 horas. Pero... Bueno, entonces podemos ir, sacar la entrada, se cena ahí. Aclaro eso, las entradas, al estar Miguel por medio, las pueden conseguir en todos los teatros de Carlos Paz. O sea, van a comprar, Flavio, está la coqui. Van al Holiday, coqui. Eso por un lado, también en Patiolmos, en el vino del dinosaurio de Rodríguez del Busto y en autoentrada.com. Perfecto. Y ahí mismo, o sea, pueden entrar y decir, che, acá tenemos un menú baratito, cántala, coqui, entremos. Se come como los dioses. Se come rico, se escucha música arriba, se pasa un buen momento. Así es. Cerca, cerca de coqui. Ojalá puestan al show y... A mí, ¿sabes qué? Siempre les digo, tengo mucho para darles, para que esa noche se sientan bien y pasen una hora y media o dos en otro mundo, ¿me entendés? Es genial. Bueno, coqui, allí estaremos entonces, el lunes 9, que va a ser el estreno. Se acerca su cumpleaños, va a ser fiestas. Vamos a festejar lo de coqui. Vamos a festejar, sí, a mí me toca un par de días después, pero... Claro. Bueno, a mí. Y, ¿ustedes qué día cumpleaños? El 18. El 18 de enero. Sí. No vamos a decirle a qué cumple. No, no tengo problema, pero bueno. Vamos a compartir un lindo momento, pero vamos a compartir un lindo momento el 9 y a partir de allí todos los lunes de enero y febrero en Luisa con Coqui y seguramente en algún momento traeremos alguna notita grabada de allí también. La verdad que la nota magnífica. Le quiero agradecer, la verdad que más que un chivo es un amigo a Isaías Goldman porque realmente apostó a mí este verano y me está dando una mano enorme. A ver, te va a refrescar con este calor. Claro, con el calor. Lo quiero mucho, Isaías. Y sí, me hacen notitas allá, me van a hacer una noticia después de cantar. Allá te vamos a ir a ver. Allá te vamos a ir a ver. Bueno, Coqui, mil gracias. Bueno, Coqui, muchas gracias por habernos disfrutado. Muchas gracias. Segundo programa de este 20. Y bueno, nos volvemos a encontrar. ¿Nos vemos ahora en un ratito? Bueno, nos vemos ahora en un ratito. Dale, dale, dale.